Bueno, estamos aquí con J.D. Bosques, otra de las candidatas al último casting de Mi Puerto Rico Universe 2010. J.D., grata sorpresa verte aquí luego de haber participado en Mi Puerto Rico 2006. ¿Por qué vuelves? Definitivamente vuelvo porque esta experiencia es increíble y quiero volver a participar porque mi gran meta es poder volver a ser representante de Puerto Rico internacionalmente y hasta que no lo logres, no vienes. ¿Cómo ha sido la experiencia desde que llegaste aquí a Plaza Las Américas en este último casting? Las ha sido bien chicas de ver, las chicas son súper buenas, hay mucha cantidad tan fuerte, mucha cantidad tan guapa y elegante, así que todas podemos hacerlo, pero hay que tener mucho empeño y muchas ganas de hacerlo. ¿Qué ha hecho J.D. Bosques desde que participé en Mi Puerto Rico Universe 2006 hasta ahora? Pues me he enfocado en estudiar y que estoy haciendo un doble bachillerato de contabilidad y finanzas en la Universidad de Puerto Rico, recibo tu universitario de Miami, así que estoy muy contenta, con muchas metas y muchas cosas que quiero hacer. Bueno, J.D., para cerrar, porque sabemos que tienes que desfilar ahora mismo, ¿qué mensaje tienes para todos esos fans, para tu familia y para toda la gente que te está ayudando? Pues que me apoyen, que me sigan apoyando porque van a traer una nueva J.D., una llena de talento y una de potencia que os va a decir aquí para ganar esa colombia. Ok, ha sido Héctor Joaquín Colón González para CriticalBeautyFo.com y Héctor Joaquín Blog, aquí rumbo a la corona de Mi Puerto Rico Universe 2010 con J.D. Bosques.